El manager de los Leones del Caracas, Harry Wanches, se pronunció acerca del rendimiento que ha tenido el bateador dominicano Juan Silverio. Confía en que su bate despertará pronto. Siempre los peloteros que están en esa situación, la señal para uno es ver lo que ellos están preocupados por trabajar. Ese es un muchacho que llega aquí a las 12 del día y cuando una persona hace eso es porque está preocupado, no está simplemente esperando a que la cosa le llegue. Y eso es todo el reto del equipo, ya tú ves que de cualquier hora temprano en el estadio se ven grupos trabajando. Y entonces él simplemente está haciendo lo correcto. En cualquier momento se tiene que aprender y es debido a su consistencia en buscar de mejorar todos los días.